El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, Bermúdez, presidió en las Tunas en la reunión de trabajo que analizó la situación epidemiológica del territorio, la marcha de la tarea ordenamiento y la producción de alimentos. Acompañaron al mandatario el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, así como su equipo de gobierno. En el encuentro, el gobernador Jaime Ernesto Oceán Vega dijo que las Tunas se mantienen en la fase de nueva normalidad con 254 casos positivos acumulados, de ellos 124 importados. Se trabaja también para incrementar las capacidades en centros asistenciales para acoger pacientes con esta enfermedad. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, señaló que si el municipio de las Tunas no disminuye su tasa de contagio, se evaluará su retroceso a la fase 3 el próximo martes. Al profundizar en otros temas de interés socioeconómico, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, alertó que es necesaria la producción de las biofábricas a toda capacidad y señaló que la soberanía alimentaria se concreta a nivel de consejos populares. Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, enfatizó que hay que incorporar a más personas a trabajar en el sector productivo para generar un mayor número de bienes. En próximas emisiones tendremos más detalles de este encuentro en las Tunas.